Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos buscamos como novios Nos deseamos y hasta a veces Sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Ah, y para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Solo novios Siempre novios Como todos, procuramos el más dulce de los cerezos ¿Que es donde las caleexas? Libre